Cuando yo la vi Fue como una corriente que en mi ser sentí Mi corazón contento, lo vi sonreír Mis ojos titilaban, le sonreí Y quisiera yo poder acariciarla con mi gran amor Es cuan bella flor que pasa por mi lado Y siento un frío, siento un vacío Me ve sonreír y me guiñe sus ojos Y se fija en mí, me tira una sonrisa Dice que sí Yo quisiera hoy poder acariciarle con inmenso amor Pues mi corazón es un hierro caliente Que palpita, que gime y sueña Yo quisiera hoy tenerte entre mis brazos Al ponerse el sol Y juntos los dos Poder acariciarnos nuestras vidas Toda la vida Oye mami Te quiero todita para mí Oye mamacita no me hagas sufrir Dime que sí Cuando yo la vi por primera vez Sentí mi cuerpo vibrar Oye mamacita no me hagas sufrir Dime que sí Quisiera tenerte en mis brazos Y embriagarnos de amor Oye mamacita no me hagas sufrir Dime que sí Juntitos los dos iremos De la mano hacia el altar Y esto es para ti Mi bella flor Oye mamacita no me hagas sufrir Dime que sí Dime que sí Dime que sí Dime que sí Que te quiero todita para mí Mamacita no me hagas sufrir Dime que sí Quisiera poder acariciarte Y tu boquita loca besar Construiremos un mundo de amor Dime que sí Dime que sí Quisiera tenerte en mis brazos Dime que sí Tan solo una sonrisa Para entregarte mi amor Dime que sí No me hagas sufrir Dime que sí Dime que sí